Yo si fuera profesora me encantaría que me jubilaran a los 40, yo me imagino el carácter pésimo que yo voy a tener a los 40. La menopausia debe ser feo, es de unas cosas, con el respeto. ¿Qué es lo que pasa lamentablemente acá cuando uno es amigo del profesor de la UGEL se hace el tercio? Y la UGEL es la única institución estatal que cambia de director como cambiarse calzoncillo. Ha cambiado más directores y ninguno hace nada. Se los compra a los periodistas así, a toditos, se los compra. Después, ¿qué más puedo decir? Bueno, no es por nada, pero todo el mundo sabe que la UGEL es una ollita de grillos. Y ojalá que haya mano dura. Bueno, esas son las cosas que pasan. Y eso nomás no pasa en el nivel primaria, sino que también en el nivel secundario. En el nivel secundario también vienen otros problemas. El exceso de fotocopias. Tengo miles y miles de denuncias de los padres de familia y de los alumnos que exigen. Y eso es cierto. Yo estudié en el colegio en el INEI 34 de Chancay. Y un profesor de origen un poco japonés, con un apellido medio oriental. Ay, no me acuerdo. Pero él cobraba su copia y todos decían, el loco copia. O sea, yo sabía, mi mamá me daba 50 centimos de propina. Entonces, iba y me comía una hamburguesa y ya, el cuadernito, te decía, ahí está, el libro de las copias, ¿no? Y las copias eran así. Así. Una, dos, tres, cuatro. Y te cobraba 10, 20, 30, 40, 50, 70, 70, 80 céntimos. Y anda, que no compres. Otra. Y bueno, yo ya nomás no en este curso de lenguaje o literatura, creo que en ese era en mis tiempos. También con los profesores de educación física. Profesores, la educación física es para hacer deporte. O sea, no es para que hagan tarea porque, mire, yo que ya acabé el colegio, o sea, no te acuerdas. ¿Tú te acuerdas algo de tu tarea que les dejaban a ustedes en educación física? No. No se acuerdan de nada, ¿entiendes? O sea, por las curas, señor padre de familia, sus hijos por las curas gastaron en lapicero, gastaron en láminas, gastaron en colores, gastaron en comprarle los... Pero ahí sí hay una profesora legendaria, ¿eh? Y por cierto, que yo la quiero mucho. Tengo mucha estima a la profesora. Pero vende su copia. Pero, pues, ahora recursos y dicen otra cosita. No, pero en copias no. Es que todos los niños no tienen. No, y ahora lo más feo es que los niños van a... Usted le pide un sol, ellos van, mamá, me ha pedido dos soles. ¿No? No, es que... Ella le pidió dos soles. Y eso es cierto porque la mayoría de los alumnos lo han dicho. Lo hacen. Yo también lo he hecho. Piden una copia, mamá, está a 20. La profesora dice 40, dice, ¿no? Y te agarran los 20 céntimos. Ahora, el examen de recuperación sube 10 céntimos la tarifa. Hasta 50 céntimos la tarifa. Dios santo. Yo me acuerdo un profesor que era... El apellido, ahí está. Hoy día estoy con... El profesor Erizo. El profesor Erizo. Ustedes ya lo van a sacar. El profesor Erizo también. Si yo no sabía ese curso horrible de inglés, chamaquen. Y un día me dijo... El profesor Erizo, he dicho, Jorge. No me acuerdo. Estoy... Me he olvidado. Puede que salió. Y el profesor Erizo un día dijo, hay que pintar el muro, la cara esa de Torre Blanca. ¿Cómo se llama? La estatua. El busto de Torre Blanca. Ay, todo esto va. Y Buitrón, ahí está Andrés Reyes, Buitrón, otro. Ay, qué sé. Ya, cinco soles cada uno. Después el profesor, ¿cuándo vamos a ir a pintar? Yo pedí permiso por el sábado para irme aunque sea a relajarme, a ir a pintar. Dijo, no se preocupen. Ya pasó, ya pasó. No sé, y después vi mi curso de inglés. Ya tenía buena nota. No sé, se había pintado su cara. No importa, ya era cinco soles, dije. Ay, ¿los profesores llevan borrachos también? Sí. Ah, eso no me la sabía. Bueno, qué nomás no tengo recuerdos en el colegio. Ah, también piden panetones para... Jorge Acacíbar me dice, Bíblia, yo quiero dar mi testimonio de todos mis profesores, dice. Pero yo no sé. Pero eso sí. Ah, los útiles escolares en inicial. No sean cachosos, pues, con marca. Ah, venden rifas, venden caramelo. Ay, 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 Dios mío. Está en pollada también. A mí también me la vendieron una pollada y nunca me la entregó. Hasta ahora estoy esperando la pollada sentada. No, pero como les digo, eso de los profesores, lo que es secundaria sí están haciendo un exágeno. Después, que me disculpen los profesores de educación artística, ¿no? Mandan las carpetas de trabajo. Eso, no, yo voy a arrajar de la... Porque eso me tocó a mí, pues, yo voy a arrajar a nombre propio. Las tarjetas, esas carpetas de arte, que quién no me ha engañado, ¿no? Son unas hojas horrendas con unos dibujos abstractos que tienes que gastar tus colores. Pinte, pinte. Ahora, ¿de qué me sirvió? ¿Acaso yo soy da Vinci? ¿Soy algo? Ahora, ¿qué? Se gastó mis colores. Y me manda... Miguel Ángel, tampoco sé Miguel Ángel. Entonces, esas hojas se gastaron, se perdieron. Y la carpeta de trabajo cuesta como cinco soles. Si sacas copia, te sale tres soles. Ahora, esos cisnes, esos dibujos, esas canastas frutales con esos cortecitos de papel, de papel, de origami. ¿Qué le sirve eso al muchacho? ¿Acaso después sale como no puigonda, canal siete? O sea, no le va a servir de nada. Enseñale a coser, a tejer, a hacer otras cosas. Un poquito de creatividad, dibujar, no sé. Y, por ejemplo, como les digo, no sirve nada esas cosas que enseñan. Por lo menos en secundaria y yo en arte. Nada, no pasa nada, que me disculpen. Me mandaron a hacer un oso, ¿no? ¿Más feo? Y me salió como tres, y yo tenía que comprar napa siliconadas. Ahora me acuerdo, la telita del muñeco, abajo venía una maceta y que el muñeco sabría para poner un aníbal. Ay, supiera lo que mi perro le hizo al muñeco. O sea, nada, lo violó. Entonces esas cosas no sirven, profesores. Piensen un poquito ustedes, y los trabajos son caros, 25, 30, 10, 15, y están tirados. Enseñenles a hacer algo productivo. Dicen que es arte, inventen cosas recicladas. Profesores, ustedes también son padres de familia, ustedes tanto que les aumenten el suelo. Pónganse a pensar que los padres tampoco no tienen mucho dinero, o no solamente tienen un hijo, como para que ustedes abusen con las fotocopias, abusen con los trabajos de arte y ETC, y otros trabajos que son, para mí son, y los panetones y todas las cosas. No es cierto. Pero ya para el profesor, uy, él era el profesor que le iba a poner. Era un gordito alto que ya no enseña ahí. Me jaló y después, por no comprar el libro, le pagué el libro, nunca me entregó el libro. El bimestre siguiente tenía 17. ¡Hala, miércoles! Inteligente, salí, Dios mío, mi lingüística. Abusan, abusan de la conciencia. Para pintar el salón, para las cadenetas. El que no da, le ayudo para un punto más para el trabajo. Y los mocosos también, bien. Es que los alumnos también apoyan, sí, bien, porque dos, tres tienen platitas, sí, todos apoyan. Pero hay profesores buenos, por ejemplo, mi profesora Demir, que yo por él pongo las manos al fuego. Por él sí, por el resto no sé. Las copias, 0.5. Decía, tres por diez, ya, dos, te ponía cuatro, ya te regalo una. Decía, buena gente, a mí también me regalan, decía. Era un profesor muy, muy, muy bueno, ¿no? Por ejemplo, mira, la señora Gaby Peña de Agurto, que ahora es mi publicidad, ella enseña en el colegio del puerto. Ahí está, eso debería de hacer. La profesora Gaby Peña de Agurto, a cada alumno le cobra 50 céntimos. Y ustedes dicen, ay, ¿cómo ahí no rajas? Le cobra 50 céntimos, pero les enseña a hacer aretes, pulseras, collares, y les da el material. Y salen y lo venden, inclusive ganan. No sean tan sobones también con los profesores, pues, porque el profesor dice, copia 20, ya. Van a la casa y rajan a la mamá. Mamá, mamá, el profesor me ha dicho 20 céntimos. Tampoco también no sean sobones, veo unos cuadernos con grecas, de alta, tampoco no gasten. Pero es cierto, pues, los alumnos también contribuimos, pues. A lo que yo me refiero es que hay que ser soboncito, hay que hacer sus tareas, su dibujito, todo de colores, pero no hay que ocasionar gastos a los padres. Y hay algunos que uno menciona que somos, por ejemplo, la profesora Liliana Nario, muy buena profesora. Y el profesor Juancito, el profesor Juancito de mecánica, la profesora Liliana Nario, en contabilidad, nunca nos pidió un sol. Y ella agarraba, se le cae copia, no, dibuja, a mano limpia, escribía. ¿El profesor Guapaya? No, él no me ha enseñado. Me ha enseñado, a mi hermano le enseñó, dice que es muy bueno. Mi hermano Augusto Olivo le enseñó, el profesor Guapaya. Un saludo, dice él. Y bueno, y también, por ejemplo, yo tenía una profesora de contabilidad, eso sí lo voy a decir porque, bueno, yo no tengo nada contra las religiones. Pero eso sí, señor padre de familia, si tú tienes tu hija en contabilidad en el INEI 34, pregúntale. Una profesora gordita, seis horas de contabilidad, la primera hora se dedicaba a hacer cursos de religión. Hablaba que Jehová, que la no sé, o sea, la profesora creo que no era católica, era evangélica creo, no sé, no sé qué religión, pero no era católica. Y hablaba y todos así. Entonces, dormida, entonces, ahí llegó la pastora, le decíamos, ¿no? Mis amigas, todas palomillas. Después de la hora de dormirme, la profesora decía, bueno, bueno, ahora sí saquen su cuaderno de contabilidad, saquen su plan contable. Y yo ya estaba adormecida con la religión ya. Pero no le meta una hora, pero no sea abusiva. Y al jefe de contabilidad, que chequee eso, ¿no? Lo que pasa es que los alumnos no van a hablar ahorita, porque si no la jala, pues, espérense que acabe el cuello. ¿Qué opinas? Sí, sí. Gracias.